¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Tofony Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos hoy con un nuevo episodio de Forza Horizon 4, chicos. Y es que en el episodio anterior vimos un poquitín por encima cómo era Isla Fortuna. Nos dieron un pequeño tour e hicimos una muy pequeñita carrera, pero nos quedó muchísimo por ver, ¿vale? Vimos que había un tema de... me voy a apartar un momentito porque este hombre me está haciendo luces. Había un tema de tesoros que habían que ir descubriéndose, ¿no? Y a medida de pistas pues ir llegando a una gran fortuna de dinero. Y lo que vamos a hacer hoy es completar más carreras, chicos. Así que lo primero de todo vamos a irnos por aquí y vamos a irnos directos a coger el... bueno, el Overcraft, ¿vale? Ya sabéis que Isla Fortuna es un mapa adicional de un... bueno, del DLC de la expansión de Forza Horizon 4. Y no está situado en el mismo mapa, ¿vale? Yo me pensaba que se ampliaba una zona adicional en el mapa, pero al parecer lo que sucede es que tienes que viajar a esa isla, ¿no? Pues con un Overcraft porque la verdad es que el mar está bastante movidito y requiere un bicho grande y estable para poder llegar. Así que, chicos, vamos hasta ahí. ¿Veis el icono que pone en el mapa Fortuna Island? Pues justamente nos tenemos que parar ahí. ¿Veis que la gente va llegando, vale? La gente va viajando y demás. Fijaros los nombres, ¿vale? Vais a ir viendo que, bueno, van llegando a esta zona para hacer el viaje. Vamos a ponernos aquí. Ahí está. Y entramos, ¿vale? Tenemos delante nuestro el mar. Y va a venir el Overcraft y nos va a llevar a Isla Fortuna, ¿vale? En un principio el tiempo de carga en el episodio anterior fue bastante rápido. Esperemos que aquí sea también bastante rápido. De momento se queda como la imagen clavada. Cosa que esto antes no sucedía. Y ahora, pues, por alguna razón se queda clavada. Pero bueno. Y la idea de hoy, chicos, es completar carreras, ¿vale? Es ver un poquito más qué nos ofrece esta isla. La cual tiene una pequeña población, como estáis viendo aquí en la costa. Pero el resto de la isla está como abandonada. Fijaros, hay como barcos de vikingos destruidos. Hay una climatología muy agresiva con rayos. Se pueden ver las auroras boreales también, ¿vale? Bueno, tiene un tema de climatología bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en Forza Horizon 4. Así que, bueno, iremos viendo, chicos. Seguramente este episodio lo haga un poquitín más largo. El anterior fueron 20 minutos, si no recuerdo mal. Este lo vamos a hacer un poquitín más largo para que podáis disfrutar de, pues eso, de lo que nos ofrece. Mira, se ve el arco iris ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Qué chulo. Justo encima de las casitas se puede apreciar un poquito de arco iris. Está muy bien este juego, chicos. A mí me tiene enamorado. Es el primer fuerza que juego y, sinceramente, creo que es un juegazo. Vale, ahí estamos. Hemos llegado a Isla Fortuna. Tenemos aquí arriba las auroras boreales. Y vamos a ver qué podemos hacer de momento en Isla Fortuna, ¿vale? Y aquí tenemos un paisaje para recorrer y demás. Pero nos vamos a centrar en el tema de las carreras, ¿vale? Vamos a ir aquí. Y vamos a ir a empezar. Circuito de tierra del hundimiento. Vale. Pues vamos a irnos para allá. Es de noche. Tengo este Ferrari nuevo que me lo tiró por el pase de vehículos. Y la verdad es que está muy guapo. Cómo suena el motor y todo. Y, chicos, a disfrutar de la noche. ¡Ey, ey, ey! A disfrutar de la noche con estas auroras boleares. Que es guapísimo, tío. Se ve muy guapo, ¿eh, chicos? Luce muy bien el juego. Está muy bien optimizado. Esto creo que lo he dicho un montón de veces. Pero es un juego que está muy bien optimizado. Corre muy bien. Se ve fluido. No hay tiempos de carga. O sea, el único tiempo de carga es al inicio, ¿no? Pero después el juego va de lujo. Turn left. Y vamos y nos ya. Hay un radarito aquí. Que no creo que lo pueda hacer con tres estrellas. Porque ese vehículo no me corre mucho. A ver. Lo habremos hecho en... Nuevo RP. Yo creo que dos estrellas, ¿no? Quizás. Ah, pues mira, tres estrellas. Perfecto. Muy bien. Pues se requería una velocidad de 200 y la hemos completado. Así que guay. Clasificación nivel 97. Estamos cerca del nivel 100. Y tenemos una ruleta. Pues luego la giraremos. ¿Vale? Al finalizar el vídeo. A ver si me acuerdo de girar las ruletas. Y vamos a ir aquí. Venga. En solitario. Y vamos a dejar que nos dejen el coche que nos proponen. ¿Vale? Para correr. A ver. Este de aquí. Extracción trasera. Este de aquí. Ah. Este está muy bien. Para correr. Pero una cosa. ¿Esto qué te dice? A ver. Circuito de tierra al hundimiento. Vale. Horizon presenta cambiar de coche. Eventos personalizados. Vale. Parece que puedo coger lo que quiera, ¿no? Parece que puedo coger lo que quiera. Bueno. Pues ¿por qué no? Vamos a correr con el que ya tenemos, ¿no? Lo hemos visto un poquito de conducción. Así, pues. De paisaje, ¿no? De paseo y de tranquila. Vamos a meterlo ahora. A forzarlo, chicos. Vamos a meterle caña al coche. Qué guapo, ¿eh? Cuando abre así y todo. Está muy chulo, chicos. Me gusta también que tengan todas las marcas oficiales en este juego. Siempre lo he dicho, ¿eh? Me sorprende mucho. A ver. Estás ganando con mucha facilidad. Y ahora quieren desafiarte drivavatales más difíciles. ¿Quieres incrementar la dificultad normal? A mejor. A mejor que normal. Recibir un 15% de gritos esta. Pues sí. ¿Por qué no? Vale, chicos. Vamos con el evento. Carrera combinada, ¿eh? Tiene un poquito de zona de tierra. Un poquito de zona de asfalto. ¡Oh, oh, oh, oh! Está cayendo, madre mía. Mirad la lluvia que está cayendo. Y no tenemos el mejor vehículo para la zona de tierra, ¿vale? Habrá que vigilar mucho. Porque aquí en asfalto sí que va muy bien el coche. Va fino, fino, fino. Pero en la zona de tierra vamos a sufrir un montonazo. Mirad, aquí está pelea Ferrari contra Ferrari. Vamos a frenar... ¡Uy, lo! Ahí está. Ahí está la zona de tierra. Que se vea yo. Venga, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Tenemos detrás otro Ferrari. Nos van a adelantar los coches que son especialmente preparados para tierra. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos deslizando. Vale, estáis viendo ahí. Nos vamos deslizando. Tengo al segundo aquí delante, ¿eh? Pero no lo alcanzo, ni de broma. ¡Vamos! Venga, va, 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 va. Me cuesta muchísimo arraparse, tío. Pero muchísimo. Buah, no lo alcanzo al primero y al segundo, ni de broma. Buah, buen adelantamiento me ha pegado este por el interior. Fijaros el túnel de agua que sacan los coches de la tormenta que está cayendo. Venga, buena curva aquí he cogido yo. Ya sabéis que no hace falta pasar específicamente por dentro de los dos puntos, ¿vale? Solo que toquéis un poquito la bandera, ya contaría. Oh, lo siento, amigo. Lo siento, me he aprovechado un poco ahí de la inercia del coche. Recordad que son IAs, ¿vale? Es decir, son trio avatares que conducen como realmente los jugadores, pero no son jugadores, ¿vale? Si no, no haría estas marranadas. Ya sabéis que no me gusta nada hacer esto de apoyarme en las curvas. Pero cuando se trata de la IA, pues intento sacar el máximo de créditos posibles de las carreras, ¿vale? Recordad que en Forza Horizon no hace falta quedar primero, segundo, tercero o cuarto para completar una carrera. Es decir, solo con acabarla ya queda completada, ¿vale? Y sacaréis más créditos o menos dependiendo de vuestro rendimiento en la carrera. Así que por eso os digo que si podéis, pues, y son IAs, aprovechéis un poquito más para... Para hacer un poquito de marranerías de estas, ¿vale? Venga, va, va, va. Tercera vuelta, chicos. ¿Están cayendo una de rayos? ¿Una de rayos? Vale, frenamos un poquito aquí que se nos puede ir. Bien. Y a esos dos no los alcanzo, ni de broma. Frenamos aquí. Enganchamos ahí la rueda justo en el... ¿Veis aquí? ¡Ah! Lo chulo es enganchar la rueda en... Hostia, esta curva, tío, siempre me la como... En el saliente de la... De la carretera. Vale, Homer, el malo, hombre. Este es un amigo mío que coincidimos un par de veces en Forza. Me encanta ver Sudri va a matar por aquí. Lo que no me gusta tanto es que me esté ganando, ¿eh? Venga, 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 venga. Zona de barro, tíos. Vamos. Madre mía, cómo le cuesta aquí al coche. Pues bien hecho, eh, Homer, el malo. Me ha adelantado al último momento. Y ha ganado esa tercera posición. Muy bien ganada. Y nosotros quedamos cuartos justito porque tenía un tío pegado detrás. Míralo, ahí estaba. Y os fijáis, ¿eh? No hay que quedar de lo más arriba. Es decir, ya se ha completado. Nos van a dar aquí un poquito de dinerite. Ya tenemos tres millones y medio. Madre mía. Podría empezar a mirar algún que otro cochecito. Vale, ha dicho algo del tesoro. Esta ya la tenemos hecha. Vámonos con esta de aquí. Y creo que es esto de tierra. Así que vamos a intentar llevar un vehículo de tierra. Qué guapa esta zona. ¿Habéis visto? Es una zona de casas abandonadas. Mirad esta iglesia hundida aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Se me puede hundir del todo aquí el coche? Mirad esta zona. Bueno, no puedo pasar porque hay una barrera. Efectivamente, hay una barrera. Voy tan lento que no puedo ni atravesarla. Vamos a sacar el coche de aquí. Vale. Bueno, otra cosa no será, pero las llantas se me han limpiado. Mirad qué guapa la iglesia está, tíos. Aquí hundida. Está muy guapo esto, tíos. Vale, pues nada. Vamos a salir de aquí porque veo que el agua tapa unas... Sí, efectivamente. Tapa estas murallas de piedra y me impide ir tan rápido que no las puedo atravesar. Vale, esto es por el coche porque tenemos un coche deportivo. Y efectivamente, no puede pasar por aquí. Pero por aquí sí que puede pasar. Vale, turn right. Y aquí está. Vale, solitario. Venga, va. A ver si puedo elegir. Oh, 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 oh. Yeah. 802 este vehículo. No está nada mal. 700. 700, 500, 100 y 100. Pues, con vuestro permiso, vamos a coger este. Este me tocó en una ruleta, chicos. La verdad es que me sorprendió bastante. Es una guapada de coche. Y espero llevar un buen todoterreno para esta carrera. Diría que la anterior carrera hubiese ganado si me hubiese pillado un coche un poquito más adaptado a todoterreno. Pero bueno, ahora sí, cuarta posición está bastante bien. Venga, vamos allá. Iniciar evento. Ahí está nuestro coche. Madre mía, me parece que es muy pesado nuestro, ¿eh? Pues no veo nada, tíos. Vamos a poner la cámara interior, porque si no, no veré nada. ¡Hala, muy bien, amigo! Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. Vámonos. Qué guapada esta cámara interior. Me encanta que disfrutéis también un poco de la cámara interior de fuerza, que está muy lograda. Y no veo absolutamente nada, ¿eh? ¿Por dónde es? Bueno, he frenado. He frenado básicamente porque el delante ha frenado. Y he dicho, bueno, si frena, pues será por algo, ¿no? ¡Hulo! ¡Dios! Vale. Veo el punto. Amigo. Pero a ver, a ver. A ver. Pero, hombre. ¿Por qué me frenáis aquí? Os no hemos dado ni una vuelta. Qué guapada el retrovisor aquí en el morro, tíos. Está churísimo. Vamos a intentar adelantar estos por el interior. Vale. Aquí abre un salto. Vengamos para allá, chicos. Ahí está. Guapada, tíos. Qué guapada. Vale, frenamos aquí un poco. Porque vamos muy rápidos. Y seguimos adelante. Vamos a ir por aquí. Un poquito de agua. Sí que es verdad que el reflejo del agua en el vidrio no está muy del todo logrado, ¿eh? Quizás es que lo tengo bajo de gráficos, ese aspecto. Pero, bueno, me suena que lo había subido. Pero me gustaría que se viese como se ve fuera, ¿no? Que se ve súper bien. Hostia, aquí. Cuidado. Vale, perfecto. El coche no nos falla, ¿eh? El coche lo está haciendo muy bien. Frenamos aquí. Vale, me he ido, me he ido. ¿Por qué digo que el coche lo está haciendo bien? Vale, gracias por ese empujoncito. Soy un gafe, tíos. ¿Os habéis fijado? O sea, digo, el coche lo está haciendo muy bien. Y, efectivamente, me falla en esa curva. Vamos allá. Tengo que tocar este ahí, bien. Hemos entrado. Cuidado con el hammer este que tenemos aquí delante. Parece un hammer. Vamos a saltar. Dios, qué mal he caído. Bueno, tampoco tan mal. Tampoco tan mal. Última vuelta, chicos. Venga, buena curva esa, ¿eh, tíos? Madre mía. Me da la sensación que el ram este que tenemos aquí delante es un vehículo mucho más preparado para terreno de poder correr, ¿no? Y el nuestro va bien, pero lo noto pesado. Lo noto pesado la conducción. Vamos a ver si en esta última vuelta podemos hacer algo mejor. Vamos aquí, velocidad, tal tema. Vale, y es esta curva, ¿eh? Es esta curva la que antes me he pasado como tres pueblos. ¡Vamos! Venga, va, va. Lo estamos haciendo bien. Qué guapada, tío, la vista interior. De verdad, ¿eh? Giramos aquí. Bien. Saltamos. Recto, por favor. Bien. Y ya está, chicos. Bueno, bien, 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 bien. Bueno, primera posición. No está nada mal, ¿eh? Ya vais a ver ahora los créditos que os decía, ¿vale? Hemos quedado primera posición. Y deberéis decir, hostia, si antes has quedado cuarto y has ganado 6.000, 6.000 y no sé qué. Vamos a ver ahora cuánto ganas, ¿no? Damos aquí el bailoteo. Y ganamos, pues fijaros, 8.000, 8.000 y 4.000, ¿vale? Es decir, 2.000 más por haber quedado primeros. Conquistador de la isla. Antes me he quedado en la ronda 2. Eso significa que nos van a dar más carreras para disfrutar. Y además, un tesoro número 2. Dice, el ascenso de Needle intimida de más. Derrapa con estilo en un italiano de 458, es decir, en un 458, entiendo, para ganar, ¿vale? Tengo que ir derrapando hacia la cima y conseguiré el tesoro número 2, ¿vale? Después dice, este camión pisa como un Tyrannosaurus Rex, ¿vale? Aquí era porque era un TRX o algo así. Lo que tengo que hacer es ir a la cumbre del festival con este vehículo y conseguir ese tesoro, ¿vale? Estas son las dos primeras pistas que tenemos para estos grandes tesoros. Nos van a dar mucho dinero si las vamos completando, ¿vale? Yo creo que lo que voy a ir haciendo es ir desbloqueando todas y habrá un día que las consiguiremos todas, ¿vale? Haremos un vídeo, pues, consiguiendo todos los tesoros o alguna cosa de estas, ¿vale? Pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo lo que nos va dando esta nueva isla. Un nuevo truco publicitario. Hostia, esto es nuevo, tíos. Esto es nuevo. Vale, vamos a intentar hacer esta de aquí, que esta tiene pinta de ser complicada porque vamos por el acantilado. Así que nos vamos a ir directos para allá. ¡Buah! ¡Qué pasada va a ser esa carrera, chicos! Vais a disfrutar un montonazo. Venga, vamos a ir con la vista desde fuera ahora, para que podáis disfrutar un poco del vehículo. Mirad ahora con el sol, que cómo luce la isla, tíos. Cómo luce. Es espectacular, ¿eh? Y lo que hago es... Podría hacer viaje rápido, pero quiero ir conduciendo un poco para que disfrutéis, ¿no? Las sensaciones. Es que este juego, otra cosa no será, pero sensaciones transmite tan buenas, tíos. Y me diréis, bueno, es que también tienes Need for Speed. ¡Ya! Pero es que Need for Speed, chicos, es un rollo totalmente diferente. Es un simulador. O sea, perdón, es un simulador. Es un arcade, ¿no? Y así como este de aquí también lo considero yo un arcade, pero se acerca bastante más a simulación. Y además, bueno, visualmente y la sensación que te da el juego es espectacular. O sea, yo prefiero mucho más quitarle tema del tuneo y tal, y en pro a más coches y, yo que sé, más zonas de mapa, más climatología y tal. Que no algo que sea... Sí, lo puedes tunear mucho, pero... Vale. O sea, no sé. Yo no soy un experto tuneando, ¿no? Y además es que estéticamente soy un desastre. O sea, lo hago todo fatal. Pinto colores que no toca, etc. Y aquí la verdad es que está muy bien el tema del tuneo. Ojo, ¿qué es esto? Ah, el truco publicitario, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿va? ¡Adiós! O sea, como es un cuadrado. De fuerte la es posible y zona de exploración 43.000. Vamos a ver si lo hacemos bien. Esta creo que la repetiré, ¿eh? Bueno, 30.000 no está nada mal. A ver cuánto me han dado. Dos estrellas, bueno, está claro. Vale, bueno, ahora como estábamos arriba y hemos bajado, lo que vamos a hacer ahora sí que es... Meterle aquí... Aquí. El viaje rápido. Nos va a costar 4.000 y vamos a ir para arriba. A disfrutar de esta carrera de acantilados. Vamos a ver... Porque tiene muy buena pinta su zona. Vamos a darle aquí. Y le vamos a decir solitario. Y a ver qué vehículos podemos coger. Hombre, para esta ocasión... Para esta ocasión... Tiene que ser un todoterreno sí o sí. Yo creo que me voy a coger... Me voy a coger el RAM, ¿eh? Yo creo. 755. 716. Y 500. Vamos a coger este de aquí. Me da más buena confianza, tíos. El RAM, quizás. Que no esté tan pesado. Porque en una curva se me puede ir bastante el coche. Y prefiero algo más grande. O sea, más ancho. Y largo. Que me pueda dar más agarre que no... El otro que era más alto. Vamos a ver qué tal se comporta este RAM. Circuito de tierra de los acantilados, ¿eh? Ya con ese nombre... Se os ponen de corbata, tíos. Venga, vamos allá. Además tenemos los neumátricos en la parte trasera. La cual cosa hará que pese más el culo... Y tengamos más agarre, se supone. Seguiremos con las vistas desde fuera. Sobre todo en esta carrera para ver... La belleza del paisaje. ¿Hola? ¿Hola? Había dicho algo de volcar, ¿no? ¿Yo? Madre mía, tío. Nada más empezar ya. Dos vueltas. Ojo, ¿eh? Venga, va. RAM. Vamos a ver estos acantilados. Deis la fortuna. Tenemos un día espectacular. Seguramente se verán de lujo. Mira, mira cómo sube esto. Mirar cómo sube... Hombre, molaría que no hubiesen estas barras... Naranjas y blancas. Y que realmente si te matases... O sea, si te fueses, te fueses, ¿no? Vamos a ver si la parte más rápida del circuito... O la de más acantilados... Mira, mira, mira esta zona, tíos. Mirar esta zona. Qué locura. Aquí no hay barreras, ¿eh? Que valgan... Aquí no hay barreras que valgan. Aquí sí. Pero madre mía, qué guapada de zona, tíos. ¡Uh! 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 Aquí vamos todos en fila, tío. No hay huevos, tienen paralelo aquí. ¿Se nota, eh? La dificultad que hemos subido al 15%. Vale, cuidado aquí. ¡Uh! A ver si podemos andar... Ahora, 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 ahora. Vamos. Vamos. ¡No! ¡Otra vez! Pero what the hell? ¿Qué le pasa a este coche? ¿Qué le sucede? Vuelca todo el rato. Y decía yo el tema de la estabilidad. Me río ahora, ¿sabes? A ver si lo tenemos que hacer con el Range Rover. ¡Hombre! Podemos repetirla con el Range Rover y... y la cámara interior. Voy a estar chulo. ¡Pam! Bueno, aún no hemos dado ni una vuelta y voy último, cosa que no me mola mucho. No sé qué potencia llevan ellos, pero... Me da la sensación que me cuesta bastante, ¿eh? Igual es que derrapo mucho en las curvas. Igual es eso, ¿eh? Igual es eso. No debería derrapar tanto por el peso del vehículo. Vamos a ver si ahora puedo tomar las curvas de manera más... Así, más suave. ¡Amigo! Ahí está el trick, ¿eh? El trick del trick. Vale. Suave. Bien. Bien, bien. ¡Hombre! Qué diferencia, ¿no? Sabemos evitar derrapar, ¿vale? Siempre tener el agarre disponible. A ver, amigo. 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 Ahí tenemos el agarre. Mira, mira, mira cómo salimos. Mira cómo... ¿Lo habéis visto? Salimos como balas, ¿eh? Ese es el trick. Y es que nunca se deja de aprender en fuerza. Vale. Mira, todo se enfila. ¡Ay, madre! Qué peligro tiene esto. Vale. Buen adelantamiento ahí por el interior. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Están todos en hilera. No me choques contra la pared, por favor. Que mi coche vuelca con facilidad. No. Me choques contra la pared. Me dan ganas de enviarlo abajo del barranco, tío. No vaya a ser malo. Pero me daban ganas de enviarlo abajo del barranco. No. Hola. 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 ¿Qué hace usted? No vuelques ahí. Vale. Perfecto. Vamos allá. Interior. Vamos. Venga, 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 venga. Apreta ahí. Vale. Frenamos aquí. Frenamos, 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 frenamos. Suave, suave, suave. Con agarre. Bien. Vale. Con agarre. Suave. Suave, suave, suave. Con agarre. Bien. Ahora es la parte que... Debo hacerlo mejor. Suave. Con agarre. Bien. Vale. Pues ya está, chicos. Oye, primera posición. No está nada mal, ¿eh? Hemos recuperado ahí lo irrecuperable, tíos. Muy divertida esta carrera. Muy, muy, muy divertida. Me gustaría hacerla con Super Deportivo. Saber qué sucede. Y con Tito Nacho aquí. Vamos, será un lujo repetir estas cargas con vosotros en directos y demás. Vale, vamos a ver qué nos dan. 23.000 de dinero. 9.000 en cada una de las secciones. Yo sé que estás caminando en la isla Conqueror, pero voy a mantener la serie Horaeson Dirt Series activa también. Particularmente porque tenemos que mantener las cosas oficiales, pero principalmente para todas las historias que puedo volver a la tierra. Vale, perfecto. Pues, chicos, vamos a dejar el episodio de hoy aquí con estas espectaculares vistas. Mirad, mirad qué zona más guapa. Permitidme que os lleve aquí. Permitidme que os lleve aquí. Mirad esto. O sea, decirme que si no es sumamente increíble este juego, tíos. Es una pasada. Vamos a dejar el episodio de hoy aquí, chicos. Pero no os preocupéis porque habrán muchos más, ¿vale? Quiero completar un montón más de carreras con vosotros. Quiero ser el rey de la isla. Fortuna, como todo el mundo lo está intentando hacer, ¿no? Y ver un montón de circuitos más, ¿vale? Sobre bosques, sobre pantanos, ver los demás tesoros que quedan por hacer y tal. Y nada, espero que estéis disfrutando de este contenido de expansión, ¿vale? Iremos alternando porque aún no he completado el juego principal, así que me quedan muchas cosas por hacer. E iremos alternando, ¿vale? Iremos comprando nuevos coches, tuneando y demás. Iremos haciendo directos. Y nada más. Espero que estéis disfrutando. Y como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!